Vamos a pasar a ese año de Erasmus. Espectacular, la ciudad, mi ciudad favorita, Florencia. Es que la mía también, no te voy a mentir. ¿Por qué escoges irte de Erasmus? ¿Por qué querí irme a Erasmus? A ver, en mi familia irse a Erasmus es como un rito de paso, ¿no? Tú tienes que irte a Erasmus, si no te has ido a Erasmus, ¿por qué? Además, yo quería irme a Erasmus porque en mi familia la mentalidad de viajar te abre la mente está como muy estable. O sea, si puedes viajar, si te lo puedes permitir, hazlo porque te enseña un montón. O sea, a mí, de verdad, viajar me enseña un montón de cosas. Y yo en Erasmus, de verdad, aparte de que me lo pasé muy bien, obviamente, yo aprendí mucho. El hecho de vivir tú sola en otro país, otra cultura, otra comida, otro idioma, eso te abre la mente un montón. O sea, y eso es mejor educación, no voy a decir que una carrera, pero que algunas cosas, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo la experiencia, tanto la de Florencia como la de Viena. Las dos, una pasada. Qué bueno, ¿y cómo fue esa experiencia cuando vamos a enfocarnos en Florencia? Sí. ¿En qué universidad fue? Yo fui a la Universidad de Florencia, o sea, la Unifi. Y sí que es verdad que, como aún estábamos un poco con la pandemia, estoy todo el rato con la pandemia, pero es que de verdad que la pandemia es todo súper presente en mi carrera. Claro, claro, claro. Fue boom. Entonces, claro, aún estaba un poco con todo el tema, clases online, no presencialidad, tal, que es un poco rollo, pero bueno. Entonces, yo recuerdo que solo pude ir una vez a la universidad a hacer un examen escrito. El único examen escrito que tuve, porque no sé si lo sabéis, pero en Italia los exámenes son orales y en italiano, ¿sabes? Claro, ostres. Entonces, es un poco jaleo, que luego sale bien, porque en italiano tampoco es tan difícil. Y, por ejemplo, mi amiga y yo, que se vino conmigo también de la carrera, italiano teníamos un poco tocado porque no se gustaba mucho Italia. Entonces, un poco de italiano sabíamos. Y luego, realmente, la carrera, o sea, los conocimientos no cambian mucho una palabra. De, por ejemplo, biología, de Italia los biologíes, ¿sabes? Tampoco cambia mucho eso. Puedes superarlo. Además, se parece mucho al valenciano, o sea, que eso sirve. Y la experiencia, muy guay, a nivel estudios, un poco, como que me quedé un poco insatisfecha porque no pude ir mucho a la universidad y tal. Pero yo hice un montón de amigos con los que a día de hoy sigo en contacto, que luego ellos han seguido, pues, yéndose a vivir a Australia, a Nueva York, tal. O sea, una vez empiezas ya no paras. Y luego, las ciudades preciosas, es que no tengo nada más que decir de Florencia, es que es una pasada, además, pequeñita, manejable, o sea, andando, llegas a todas partes. Yo vivía en el centro, me acuerdo, a cinco minutos del Duomo, de Florencia, andando, o sea, es que un sueño. Y yo es que es una experiencia que recuerdo con tanto cariño. Y, por ejemplo, ¿fuiste seis meses? Fui seis meses, exacto. Fui de febrero a julio. Vale, vale. ¿Y por qué seis meses y un año? Porque yo quería irme todo el año de tercero, pero en Biotech tenemos una asignatura del primer cuatril de tercero, que es técnicas instrumentales, que es básicamente todas técnicas de laboratorio, que es bastante importante. Entonces, no te dejan irte todo el año de tercero, porque esa asignatura la tienes que hacer sí o sí aquí. Es fundamental. Entonces, yo dije, sí, pues me voy un año de tercero, o sea, un cuatril de tercero y un cuatril de cuarto. Toma, que no me dejan. ¿Y el Erasmus es lo que pintan? ¿De fiesta, de madre? A ver, sí, obviamente, en plan, hay mucha fiesta, pero también. Yo, a ver, en Florencia estudié poco, tengo que decirlo, no voy a engañar, pero en Viena sí que estudié bastante. Viena sí que es bastante más estricto. Es un poco dependiendo del país al que te vas. Obviamente, en Portugal, Italia, Polonia, o sea, no te exigen un nivel así y tal, pero que también haces tus cosas, también luego haces el examen y dices, no sé, te dicen, no has hecho una mierda. O sea, estudia un poco y lo repites. Y en Viena sí que es más exigencia, ir a clase, prácticas presenciales, o sea, sí que es otro nivel. ¿Y cuál es la fiesta más fuerte así de Florencia? La fiesta más fuerte de Florencia. Vale, esta historia es muy buena, porque yo no estaba, yo no sé dónde estaba, creo que estaba de viaje con mis amigas del Erasmus. Mis amigos hicieron una fiesta en su casa, ¿vale? Y metieron a prácticamente todo Erasmus, que éramos como 150 personas, una puta locura. Y el piso era pequeñito, o sea, no, era un piso así que digas, puedes meter a 150 personas, no. Entonces se ve que, claro, en Italia seguían con toque de queda. ¿Os acordáis del toque de queda, no? Pues eso, era como a las 12 o a la 1, no sé. El caso que a las 3 de la mañana se veían ahí todos borrachísimos de fiesta, fueron los carabinieri, que es como la guardia civil italiana. La gente saltando por el balcón. Salieron en las noticias, en el periódico. O sea, fue eso. Y ponía algo así como los españoles ilegales, o algo así, en plan, los españoles organizan una fiesta ilegal en Florencia, no sé qué. Los españoles ilegales. Ah, y también salí una vez en el periódico, en Florencia. Es que salíamos mucho en el periódico, éramos famosos, éramos celebridades. Porque había un parquecito en Florencia, que hacíamos allí, bueno, motellón, ¿no? Porque era como, pues, como si fueras al río, ¿no? A estar ahí con la manta, comiendo, con un vinito, tal. Y entonces era cuando era zona roja Florencia, que básicamente no podía salir de tu casa. Sí. Pero estábamos ya desquiciados, ya dábamos un mes así, había que salir de casa. Y nos pusimos ahí. Y nos hicieron una foto. A todos. Éramos como 50 o 60 personas. Y eso. Qué bueno. Ojo, eh. Cuidado con los españoles. Poca broma. Cuidado. Vetados en Italia. Tiene un carter ahí en Florencia. Con mi cara, en plan, no entrar. Se busca. Vamos a pasar a Viena. Venga. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? Pues eso es una locura de cambio. Porque claro, yo en Florencia me fui, sobre todo por el tiempo, de Florencia me fui de invierno a verano. Claro, entonces, primavera, verano, súper guay. Y en Viena me fui de septiembre, verano a enero. Que yo en enero en Viena lo parecí fatal. O sea, yo estaba todo el rato mala, todo el rato. O sea, no podía estar más constipada. Y a mí lo que me gustó mucho de Viena, sobre todo, es que está en el centro de Europa. Entonces tú puedes ver, o sea, yo he visto Europa, pero de todo. He estado en Polonia, he estado en Budapest, he estado en Praga. O sea, a mí me encantó Viena por eso. Y también, es que Viena es preciosa. O sea, lo he dicho de Florencia, pero es que Viena es una pasada. No sé si habéis estado, pero... Viena no. Florencia sí, ¿eh? Florencia... Florencia es... Cuidado, dúo Florencia, ¿eh? Cuidado. Porque Viena es mi iglesia favorita. Es la de Karlsplatz, que seguro que sabéis cuál es. Porque si os enseño una foto seguro que sabéis cuál es, porque es mitiquísima de Viena. Yo podría haber vivido ahí, o sea, en la fuente esa que tienen enfrente. Es que no me cansaba de mirarla. Y Viena lo que fue, fue más tema más exigente, como os he dicho, más estudio serio, ¿no? De la carrera. Y entonces yo lo que tenía en Viena, que me gustó muchísimo, fue asignaturas de laboratorio como tal. O sea, no asignaturas, el rollo estudiar. Tenía asignatura que era solo laboratorio. Por ejemplo, toxicología. Entonces tenías que estudiar lo tóxico que era un fármaco en unas células que ellos te daban. Pero tú te tenías que organizar qué experimentos ibas a hacer, en plan, qué técnica vas a utilizar. Y te daban una semana y te decían, vale, qué semana, o sea, qué día de la semana vas a hacer tal, qué día de la semana vas a hacer tal cual. Entonces es como que eso te abre un montón la mente a nivel empezar a trabajar ya realmente. Porque yo aquí era, tú llegas a las prácticas de la OPV, sin ánimo de desprestigiar, pero tú llegas y te dan un papelito y te dicen, mete tal, no sé qué, haz no sé qué. En plan, no piensas nada. Es lo que te dicen. Y allí era muy, vas por libre, obviamente te supervisan y te dicen, esto no lo puedes hacer. O esto mejor hazlo tal día. Pero como que ya es ponerte tú a planificarte tus experimentos y tus cosas, que es realmente lo que tú vas a hacer en el trabajo. O sea, yo ahora lo que estoy haciendo en el TFM, un poco tutorizada.